Fonoteca Nacional, salvaguardando el patrimonio sonoro de México. Las grabaciones de audio congelan una parte importante de la historia en el tiempo y nos permiten gracias a la magia de la grabación y de la reproducción, como la palabra lo dice, reproducir y volver a ser tangible y volver a escuchar las voces y los hechos que ocurrieron en el pasado. Vamos a tener el honor de entrevistar a Diego Rivera. Usted sale mañana para la Unión Soviética. ¿Nos quiere decir a qué obedece su viaje? Mañana a las 11 de la noche abordaré el avión de la KLM. Recordemos que la grabación como tal es un evento novedoso en la historia de la humanidad. No tiene más que 160 años, aproximadamente, desde que en 1877 Thomas Alva Edison inventa el fonógrafo. En el caso de México, ya el fonógrafo llega de una parte tardía del siglo XIX. Tenemos la primera grabación, de hecho, la grabación más antigua que conserva la fonoteca. Entendemos que es la grabación más antigua que se hizo en México, que es de 1896. Y son unas grabaciones que realizó el antropólogo nórdico Luhm Holtz, quien en esos años realizó una serie de expediciones a la parte norte de México y sur de Norteamérica o de Estados Unidos actualmente, en donde estuvo realizando estudios de campo, grabaciones con diferentes poblaciones indígenas. Y son unas grabaciones que realizaron estudios de campo, grabaciones con diferentes poblaciones indígenas. Y son unas grabaciones que realizaron estudios de campo, grabaciones con diferentes poblaciones indígenas. Pero más allá de voces, la fonoteca nacional resguarda sonidos que constituyen un verdadero patrimonio de identidad, como son música tradicional mexicana, comerciales radiofónicos, radionovelas, series y hasta la narración de hechos históricos. Y estamos en el último minuto, 48 segundos, 47 segundos. Y el segundero de esta imagen parece medir los latidos del corazón de la humanidad. Y parece también que salen sobrando las palabras y la descripción. Hace casi perpendicularmente el descenso final de estos 22 metros. 30 segundos, 28, 26, 24, está a unos cuantos metros de la superficie de la luna. Durante mucho tiempo en nuestro país y prácticamente en toda la región iberoamericana, no había una política, una metodología adecuada, científica para preservar los materiales. Más bien, pues cada quien que tenía un acervo lo mantenía como su experiencia y la intuición le daba a entender. ¿Qué le pasa, reina? Reina, ¿por qué no habla? Mamá, 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 ¿qué tiene? Nada, nada, hijo. Sentí como, como si fuera quedándome dormida. ¡Lupe, Lupe, ven! Le pongo la almohada más alta para que descanse mejor, mamá. Así, así está bien. ¿Qué se te ofrece, Jesús? Échate unas carreras a la farmacia y tráete a don Lorenzo. Dile que digo yo que venga y que venga pronto, aunque cobre lo que sea. De nada sirve todo este gran esfuerzo de conservar y preservar los acervos sonoros si estos no son escuchados. Realmente donde se completa, donde adquiere sentido todo este trabajo ingente de preservación es cuando alguien llega y le pone play. Baja el manero, 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 baja el manero.